Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con Especiales Tele Medellín. Continuamos con este recorrido que venimos haciendo desde principios de diciembre para conocer los diferentes perfiles, las diferentes propuestas de los nuevos alcaldes metropolitanos. ¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les gusta? ¿Qué comen? ¿Qué los pone tristes? ¿Qué los pone felices? Porque ante todo los mandatarios son seres humanos y eso es lo que queremos aquí, en Especiales Tele Medellín, que ustedes conozcan de quienes van a regir los designios de los municipios del Valle de Aburrá durante los próximos cuatro años. Hoy, durante esta noche de lunes previo a la Navidad, pues tenemos a un invitado muy especial, al nuevo alcalde del municipio de Sabaneta, que es considerado el municipio más pequeño de Colombia en territorio, pero que es un municipio bastante estratégico y bastante querido en el Valle de Aburrá. Les estamos hablando de Santiago Montoya, alcalde electo, a partir de el primero de enero, asumirá sus funciones. Alcalde, buenas noches y bienvenido a Especiales Tele Medellín. Hombre, buenas noches, muchas gracias por esta invitación tan especial, un saludo a todos los televidentes y especialmente a los sabaneteños. Pues bueno, conozcamos un poco de quién será el nuevo mandatario de los sabaneteños, que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de dos mil veintitrés. Santiago Montoya es alcalde electo de Sabaneta para el periodo dos mil veinte dos mil veintitrés, participó en las elecciones por el movimiento Somos Sabaneta, en coalición con los partidos Liberal, Cambio Radical y Colombia Justa Libres. Es abogado y especialista en gerencia, fue secretario de movilidad y tránsito del municipio de Sabaneta, fue asesor de despacho de la alcaldía de Sabaneta, concejal durante el periodo dos mil doce, dos mil quince, jefe del parque automotor de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sabaneta, además, fue asesor jurídico de la Secretaría de Educación de este mismo municipio. Sabaneta, la tierra de María Auxiliadora, como es conocida esta bella población del sur del Valle de Aburrá, una buena experiencia desde lo administrativo alcalde, pero ahora enfrenta usted su reto más importante desde la vida profesional y desde la vida personal, ser alcalde de un municipio. Eso ya es otro cuento. Eso es otro cuento, es la verdad, pero ¿sabes qué? Es un sueño que venía creciendo en el corazón hacía muchos años. Mi mamá cuenta que yo desde que tenía seis años le dije que yo iba a ser alcalde de Sabaneta. ¿Ah, sí? Así es. Entonces, haber sido abogado, haberme especializado en alta gerencia, fue también algo que fue premeditado. Yo decía que yo iba a ser alcalde y que me tenía que preparar responsablemente en temas que cuando fuese el alcalde me ayudaran a tomar decisiones acertadas. Y creo que toda esa experiencia que acabas de narrar, que me permitió pasar por diferentes entidades del municipio, conocer de fondo muchas de las problemáticas que hay y esa experiencia en el consejo municipal fue impresionante. Yo creo que ser alcalde en cualquier municipio debe tener un requisito. Hay que conocer la junta directiva del municipio. Claro. Ser concejal debería estar dentro de los requisitos para ser alcalde. Porque además es donde se empieza a hacer ese control social, a conocerse los diferentes proyectos que plantean desde las administraciones, a conocer también lo que es la designación de recursos, aunque pues obviamente los concejales no son ordenadores del gasto, pero sí son los que aprueban presupuestos para las administraciones municipales, pero algo bien importante que se hace desde el consejo y es ese contacto directo con la comunidad que muchas veces el mandatario en medio de sus funciones no lo tiene. Así es. Adicional que te permite cada vez que pasan los funcionarios para el tema de control político y seguimiento del plan de desarrollo, entender que desde adentro las cosas son muy diferentes. Claro. Cierto. Y tener una visión holística de cómo funciona el municipio para cuando uno ya llegue a, como en el caso mío, a ser el alcalde, no llegue perdido, porque pues muchos llegan desconociendo cómo funcionan inclusive los entes descentralizados, las empresas industriales y comerciales que en muchos casos los municipios tenemos que nos ayudan a potencializar financieramente las finanzas del municipio y bueno, yo creo que es necesario que se llegue a esa instancia con ese conocimiento. Alcalde, usted al igual que la mayoría de los alcaldes metropolitanos son muy jóvenes, son incluso, me atrevería a decir, de casi que el grupo de los millennials. Hay varios alcaldes, ya todos prácticamente han pasado por acá por este mismo escenario de especiales Telemedellín y lo que le llama la atención a uno es eso, o sea, cómo se va a plantear una nueva alternativa, porque lo juvenil siempre lo han asociado con innovación, con renovación, cómo se va a plantear en este caso para el municipio de Sabaneta un gobierno diferente a los que ya han venido dirigiendo los destinos de este municipio. Mira, yo creo que es de la cabeza, ¿cierto? Que la gente haya confiado en una persona como Santiago Montoya, como tú lo dices joven, es un gran mensaje, la gente quiere tener eso, ideas nuevas, ideas frescas, una visión del territorio completamente diferente, la posibilidad que hayamos conocido otros escenarios a nivel internacional, que salgamos, conozcamos el mundo y que esas ideas... ¿Dónde ha estado, alcalde? Bueno, yo he tenido la oportunidad de cuando fui concejal de capacitarme en unos temas en Brasil, en Cuba, en Estados Unidos, bueno, Panamá... Ah, no, pues yo quiero ser concejal de Sabaneta. Mira, mucha gente ha criticado ese tipo de cosas, pero no te alcanzas a imaginar el poder que hay alrededor de salir y ver otras experiencias. Eso abre el espectro. En Río de Janeiro, el espacio público es una prioridad, como en Estados Unidos la movilidad hace parte fundamental del ciclo económico de esos territorios, como en Cuba han desarrollado estrategias muy interesantes en temas de educación, en temas de medicina, como han colocado eso al servicio de la comunidad. Yo no tengo nada de comunista ni nada parecido, pero hay unos modelos muy exitosos que uno debería poder absorber y aplicarlos en sus territorios, ¿cierto? El gabinete que me va a acompañar también es un gabinete joven y creo que eso le va a dar otra dinámica completamente diferente al qué hacer de la política en el municipio. Sin dejar de lado a gente con mucha experiencia, que también me va a acompañar, uno no puede negar que hay gente muy buena, con un recorrido político, administrativo y en lo público muy bueno, que pues yo los tengo que tener a mi lado, como para consultas y para ejecutar también programas importantísimos como el de la salud, que hoy tenemos una problemática muy fuerte en Sabaneta, con un hospital que merece y que merecemos los sabaneteños que incremente su nivel de primero a un tercer nivel, con más de 100 mil habitantes que hoy nos tenemos que desplazar a otros municipios para tener un muy buen servicio de salud cuando necesitamos servicios de alta complejidad, por ejemplo. Usted acaba de tocar un tema que es bastante trascendental, cada vez que se va a iniciar un nuevo gobierno y pues no sólo la parte del empalme, que obviamente es bien importante para saber en qué condiciones van a entregar un municipio, sino el tema de la escogencia del gabinete. En estos días lo hablaba con uno de sus colegas y no estoy mal con el alcalde de Sabaneta, perdón, con el alcalde de Barbosa y nos decía que escoger gabinete es como escoger esposa, no se puede equivocar, porque tiene que cumplir unos muy buenos perfiles que se ajusten además a los intereses y a los y a la línea, casi que a la línea editorial, por decirlo de alguna manera que usted va a tener desde la administración. Nos acaba de mencionar algunas de las características que van a tener los integrantes de ese gabinete, pero me llama la atención, usted recibió apoyo del Partido Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Colombia Justa Libres y pues nos imaginamos que de muchos otros sectores sociales y Partido Verde. Ah, sí. ¿Qué tanto, qué tanto el haber recibido apoyo de todos estos partidos y de todos estos movimientos le va a condicionar a usted el nombramiento de ese gabinete? Porque pues para mí es un secreto que cuando desde lo político se apoya un candidato, después empiezan a pasar hojas de vida. No, hombre, y eso es una realidad y yo no le veo nada de malo a eso. Lo importante es que hay que dejar claro que uno gobierna con los amigos, como primer requisito. Lo segundo es la idoneidad de la gente que pasan en esas hojas de vida. Yo sí he sido claro con cada uno de esos amigos que me han acompañado en el proceso y les he dicho que esos perfiles que vamos a tener tienen que tener dos condiciones, que sean muy buenos técnicos, pero que sean políticos. Yo le creo al tema de los politécnicos. ¿Por qué? Porque los técnicos para el quehacer son muy buenos, pero cuando no entiende a la comunidad, cuando no habla el lenguaje de la comunidad, cuando no tiene el contacto con la comunidad, creen que están administrando una empresa privada y para hacerlo en lo privado, pues en lo privado seguramente ese modelo aplica. Pero en lo público, el día a día es el contacto con la gente. Cuando usted no entiende cuáles son las necesidades de una persona que vive en la vereda o cuando vive en una zona de difícil acceso o cuando usted no entiende que una persona por más que viva en la zona céntrica, en estrato tres o cuatro, muchas veces en la nevera no tiene sino ropa guardada porque no hay comida. Y usted técnicamente no entiende sino que no hay una lectura de lo social, se pierde. Claro. Y los gobiernos ahí seguramente fracasan. Caso puntual como puede estarle pasando hoy al doctor Duque, que tiene un gabinete muy técnico, muy bueno, muy preparado, pero no está leyendo la comunidad, no está leyendo a la gente en la calle y hoy vemos cómo se han manifestado abiertamente en todos los departamentos del país. Alcalde, las elecciones que acaban de pasar en el municipio de Sabaneta, pues por lo menos dentro de lo que yo recuerdo, pues han sido elecciones un tanto diferentes en el sentido de que solo eran dos candidatos, que para un municipio metropolitano, pues es como bastante raro ver que solo se postulen dos candidatos, eso es muy común en municipios pequeños y alejados de las capitales. ¿Qué tan fácil o por el contrario, qué tan complejo fue adelantar una campaña con un solo contendor? Bueno, fue muy complejo porque tú lo dices, lo de Sabaneta fue muy particular, yo me enfrenté contra el doctor Carlos Mario, un hombre que ya había sido alcalde hace 16 años, que fue apoyado por los últimos nueve exalcaldes del municipio y que recogió, pues de alguna manera, a toda la clase política tradicional del municipio. Mientras que yo salía a las calles a recoger firmas, a avalarme primero con la comunidad, obviamente sin dejar de reconocer que el apoyo de los partidos era fundamental, pero cuando yo veía la base del equipo que me rodeaba y de los candidatos al consejo que me rodeaban, en un 90% era gente joven, ahí había un mensaje también muy claro, nosotros dijimos, somos la renovación, queremos tomar decisiones renovadoras, queremos darle un nuevo aire al escenario político de Sabaneta y eso lo volvió complejo, porque de alguna manera polarizó muchísimo más la contienda y yo me estaba enfrentando contra un candidato del Centro Democrático, que es el candidato del actual alcalde del municipio, que es de la línea del Centro Democrático, eso polarizó bastante, bastante la población y por eso el resultado tan ajustado, 560 votos de diferencia dan también un mensaje claro y había una gran polarización. Así que le tienen que poner foto, ¿cómo es? Fotofinis. Fotofinis. Fotofinis, ahí a ese resultado. Así es. Ustedes están viendo especiales Telemedellín durante esta noche de lunes, previo a la Navidad, además muy buena fecha para hablar de quién va a gobernar el próximo, de quién será el próximo gobernante del municipio de Sabaneta. Vamos a una pequeña pausa, continúen opinando a través de las redes sociales con el hashtag EspecialesTM, por supuesto, nos encuentran en las redes como arroba Telemedellín. Gracias por continuar con Especiales Telemedellín, continúen opinando con el hashtag EspecialesTM a través de las diferentes redes sociales. Durante esta noche estamos hablando con el alcalde electo del municipio de Sabaneta, Santiago Montoya. Comenzará su función dentro de muy poco, dentro de escasos 10 días, a partir del 1 de enero del año 2020. Bueno, alcalde, cuando llegue el 31 de diciembre, no este, no este que viene la semana entrante, sino el 31 de diciembre de 2023, ¿usted por qué quiere que recuerden a Santiago Montoya? Que los habaneteños digan, vamos a recordar a Santiago Montoya por esto. Pues uno esperaría que por cosas buenas, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos pusimos retos muy grandes. Varios que de pronto los van a ver muy pretenciosos, pero sabemos que estamos en la capacidad de hacerlos. El primero, devolverle la movilidad al territorio. El segundo, la confianza a los habaneteños en el tema de seguridad. Ahí hace falta mano firme, estrategias, tomar decisiones y yo creo que estamos preparados para hacerlo. El tercero es que los habaneteños tengan un hospital como el que nos merecemos, un hospital de tercer nivel, pero adicional que tengan la posibilidad de ir a una clínica privada que se asiente en el territorio y que nos preste los otros servicios. O sea, mejorar el Venancio Uribe, creo que se llama. Venancio Díaz. Venancio Díaz, perdón, el Venancio Díaz y construir una clínica adicional. Que hacer que el territorio se vuelva tan atractivo para la inversión privada como para que llegue una clínica de tercer nivel o cuarto nivel de complejidad a nuestro municipio para que nosotros no tengamos que desplazarnos a estas clínicas que tenemos en el poblado, en Envigado y en la parte céntrica de la ciudad de Medellín. Bueno, alcalde, no lo veo hablar o por lo menos en esos proyectos iniciales no le vi mencionar el tema de control urbanístico y para nadie es un secreto que Sabaneta en los últimos años ha crecido de una manera desproporcional al punto de que ya ese rótulo del municipio más pequeño de Colombia casi que es un adorno porque ya Sabaneta es gigante. Bueno, mira, ese es un tema por el que hemos sido estigmatizados, pienso yo, en los últimos años. Es real que Sabaneta creció de manera desordenada, pero es un tema que no puede darse como una responsabilidad en dilgada a los gobernantes o en este caso al alcalde, porque construir o no construir en el territorio depende de muchas cosas. La primera, de lo que diga el plan básico de ordenamiento territorial, ¿sí? Sí. Segundo, lo que diga el mercado. Si hay quien demande vivienda en Sabaneta, habrá quien construya vivienda en Sabaneta. La responsabilidad de nosotros como gobernantes sí es hacer que los constructores se ajusten a lo que dice la norma en el plan básico de ordenamiento territorial y repartir de manera equitativa y ordenada las cargas urbanísticas que generan todos esos proyectos, que fue lo que no pasó. Cuando tú me preguntabas los retos, mira, yo quiero que me recuerden al final como el alcalde que pensó en la próxima generación, en Sabaneta hay que hacer una inversión enorme en consecución de espacios públicos, comprar predios para poder garantizar que dentro de 50 años vamos a tener un municipio sostenible, viable, seguro y que le genere calidad de vida a todos esos niños que van a nacer en estos próximos 50 años. Yo creo que ese es el reto. Yo le dije a mucha gente en el discurso, le dije, mire, yo voy a ser el alcalde que tome las decisiones para los próximos 50 años y seguramente van a ser decisiones políticamente incorrectas, pero es lo que hay que hacer. Hoy nosotros estamos atomizados con el índice de espacio público más pequeño de todos estos municipios. Pues yo creo que ahí hay que apuntarle, ¿cierto? Y sobre todo en el tema de calidad del aire, tomar decisiones en la compra de predios para poder reforestar y garantizar el recurso hídrico, pero también la producción de oxígeno suficiente para que nuestro municipio no siga siendo de esos que se pinta de rojo, naranja cada vez que hay una alerta de aire en el área metropolitana. Alcalde, usted mencionó ahorita el tema del discurso, pues obviamente ya pasó la campaña, en campaña comentarios van y vienen, ataques van y vienen y yo recuerdo que en campaña por ahí le empezaron a usted a sacar un video con el que pretendieron, digamos, como desacreditar un poco su discurso y fue un video donde usted aparentemente estaba disque ofreciendo plata para que le llevaran votos. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó con eso? ¿En qué consistió, alcalde? Eso fue un malentendido que usaron perfectamente mis contradictores. Estaba en una reunión con líderes del Partido Liberal. En esa reunión quedó evidenciado que muchos candidatos al Consejo del Partido Liberal no me estaban apoyando y era una obligación, pues yo tenía la val del Partido Liberal. Eso no es raro en los partidos, alcalde. Eso no es raro. Y en Sabaneta, pues eso ha sido permanentemente usado. Yo lo que le estaba diciendo en ese momento a los líderes era que esos votos que no estaban acá, pero que pertenecían al Partido Liberal, teníamos que ir por ellos porque esos votos representaban doblemente a la hora de contarlos. Valían el doble, creo que fue la expresión que usted utilizó. Dije, valen el doble, esos votos que ustedes traigan de allá para acá, valen el doble porque restan allá y suman acá. Y son votos del Partido Liberal que se nos fueron con esos candidatos al Consejo que no nos estaban apoyando. Pero cogieron y cortaron el video y lo movieron a su tamaño y por supuesto... Lo descontextualizaron completamente. Por supuesto. Hizo mucho daño ese video. Bueno, ahí está. Valga la claridad porque todavía está la hora que... Y te agradezco que me permitas hacer esa claridad porque... Está la hora que mucha gente todavía se pregunta por el tema. Sí, sí. Y yo quiero decirles que nuestra campaña fue una campaña limpia, honesta. Nosotros no tuvimos necesidad de hacer ese tipo de cosas porque nuestro respaldo era la comunidad y sabíamos que lo estábamos haciendo muy bien. Claro. Alcalde, la integración metropolitana, los hemos visto, cuando digo los hemos visto me refiero a los alcaldes electos, muy juiciosos en reunión, en planificación, en proyectos conjuntos. Por ejemplo, a los del sur, en el caso de Sabaneta, Envigado, Itagüí, La Estrella, creo. Me contaban que hace poco como que tuvieron una reunión o una conversación en torno a lo que será la movilidad y los intercambios viales en ese sur del Valle de Aburrá, que a veces se ve como tan embotellado y como tan congestionado con tanto parque automotor. Hace poco vimos que enviaron una carta conjunta al director del área metropolitana pidiéndole aplazar una elección de un tema relacionado con planificación metropolitana. En fin, ¿eso lo que muestra es que van a trabajar juiciositos de la mano todos los alcaldes estos próximos cuatro años? Hombre, sí y es que nos toca. Nosotros tenemos que seguir viendo este territorio como un territorio integrado metropolitano. Tomar decisiones en Itagüí, descontextualizados de lo que puede pasar en Envigado, Sabaneta, La Estrella o Caldas, sería un error. O sea, arreglar la casa pensando en el vecino. Exactamente. Nosotros tenemos que tomar decisiones en conjunto. Cuando nos sentamos el doctor Braulio, el doctor José Fernando y yo en la glorieta de Mallorca fue pensando en cómo era que íbamos a tomar esa situación para que impactara de manera positiva Itagüí a Envigado, a Sabaneta. Yo podría tomar decisiones en mi territorio en temas de movilidad, pero esa decisión que yo tome poniéndole semáforos o haciendo cualquier vaina en esa glorieta inmediatamente impacta la movilidad de Itagüí. Así que nos toca ser muy prudentes, muy conscientes y pues afortunadamente somos amigos. José, Sebastián Abad, Braulio y ahorita Mauricio somos muy amigos y vamos a tomar decisiones pensando en el sur de la área metropolitana y en el suroeste antioqueño. Usted mencionó suroeste. Por este mismo escenario de especiales Telemedellín ya pasaron el alcalde de Caldas, el alcalde electo Mauricio Cano y el alcalde electo de Barbosa, Edgar Augusto Gallego. Ambos, no sé si por estar en extremo y extremo, coinciden en que sus municipios han estado durante los últimos años muy rezagados de lo que ha sido ese desarrollo metropolitano. A veces como que ese desarrollo se concentra muy en la mitad, muy en el centro y las puntas quedan ahí como a lo que sobre. ¿Cómo van ustedes precisamente dentro de esa integración a jalonar más a estos municipios de las esquinas, a Barbosa, Caldas, Copacabana? Bueno, nosotros vemos como un polo de desarrollo muy interesante el municipio de Caldas. Es la puerta de entrada del suroeste antioqueño, ¿cierto? Pero tienen que empezar a pasar cosas aquí primero, entre ellas que llegue la terminal de transporte del sur al municipio de La Estrella y Sabaneta para que haya una articulación en ese tema. ¿Ustedes apoyan esa idea? Por supuesto. ¿De llevársela de allí, de Lolaya, para allá? Por supuesto, esa terminal impactaría positivamente la movilidad de todo el área metropolitana si estuviese en La Estrella o Sabaneta, claro que sí, y sobre todo el tema ambiental. Lo otro es que, pues, como son la puerta de entrada, ellos a nivel económico empiezan a tomar decisiones muy interesantes y se vuelven un municipio viable para toda la logística de toda esta demanda de productos que hay en el área metropolitana. Para nosotros es importante que Caldas se desarrolle. Para nosotros es importante que Caldas tenga también infraestructura vial como la que viene pasando por el tema de Pacífico I, que atraviesa toda esa variante hasta Bolombolo. Pero si nosotros no organizamos primero estos municipios cercanos al municipio base que es Medellín, seguramente ellos no van a sentir ningún beneficio con los recursos que ellos aportan a esta entidad tan importante. Bueno, alcalde, nos quedan escasamente minuto y medio de programa, si no estoy mal, pero no quiero dejarlo ir sin que conozcamos humanamente quién es Santiago Montoya. A veces se nos olvida que los mandatarios son ante todo humanos, también se enferman, también les da locha, también se ponen tristes, también, no sé, habrá días que les da pereza levantarse de la cama como a todos, en fin. ¿Quién es Santiago Montoya desde lo humano? ¿Qué escucha? ¿Hincha de qué equipo? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Casado? ¿Tiene hijos? No sé. Yo soy Santiago Montoya, de 36 años, casado con María Paulina, hace 12 años, papá de Salvador, de Cristóbal, de Victoria, que viene ahí en camino. Tenemos cinco meses de embarazo. Y eso que hay televisión en su casa, ¿no? Hay televisión, sí. Pero siempre me soñé con una familia grande. Qué bueno. Hermano de cinco hermanos, ¿cierto? Gracias a Dios, mi papá y mi mamá todavía viven y toda la vida hemos vivido en Sabaneta. Me gozan mucho que porque me gustan los frijolitos con sudado. Esa es mi comida preferida. A mí me gusta que me sirvan el sudadito y que me pongan frijolitos al lado. Bueno, ese combinado sí está raro. El más raro que había visto es uno que hace mi mamá y es echarle un pedazo de panel a los frijoles. También muy bueno. Ese del sudado con los frijoles, sí no lo había visto. También es muy bueno. Me gusta el reggaetón, el vallenato, la música huasca, los boleros, la música de los años 60. Para mí es la mejor música que ha existido, la de los años 60 y 70. Yo creo que yo hubiera sido muy feliz si hubiera nacido en esa época y hubiera sido más enamorado que un berraco. Para la próxima, alcalde, porque pues esperemos que haya una próxima, lo vamos a poner a cantar una de esas tantas cancioncitas. ¿Le parece? Va, va, va. Muy bien. Alcalde, muchas gracias por estar aquí en Especiales Telemedio. Muchas gracias a ustedes. Fue un rato muy agradable, muy chévere. A todos aprovecho para enviarles un saludo y desearles una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y sobre todo a ustedes los abaneteños que tienen un reto muy importante conmigo y es sacar este municipio adelante. Así es, feliz Navidad entonces también para todos nuestros televidentes. Y muchas gracias por estar aquí en Especiales Telemedellín. Continúen con nuestra programación Telemedellín, siempre con vos. Telemedellín.